Sí, sí, estás en el programa de Anda Yolanda, nada más que hoy estoy súper cansada y he decidido hacer el programa desde mi cama, sin pintar, en pijama, con calcetines de la Navidad. Pero aquí estamos. Quédate en Anda Yolanda, te la vas a pasar bien. Hablaremos de los ensayos. Hola a todos, muy bienvenidos a este su canal, Anda Yolanda. Y bueno, pues así las cosas hoy. Es que normalmente los programas los grabo los domingos, hoy es domingo, pero esta semana sí empezamos los ensayos de la gira y ha sido cansadísimo. Así que tenía dos opciones. Arreglarme todo el rollo, como siempre, y vestirme y tal, y hacer el programa, pero estoy francamente cansada. Y por otro lado, la otra opción era no hacer el programa. Así que decidí hacer el programa desde mi cama. No sé, creo que también está bien. Nos vamos a tomar juntos un mate. Y ahora hablaremos también, que hay muchas preguntas desde cuando tomo mate. Aquí está mi mate. Y el programa de hoy va a tratar, pues precisamente, de los ensayos. Para empezar, les tengo una súper, 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 súper noticia. Y es, gente de Guadalajara, ya se abrió fecha. Ya es el 28 de noviembre en el Auditorio Telmex. Así que estén muy pendientes. Muy pronto van a salir los boletos a taquillas. Seguramente cuando esté este programa ya van a estar los boletos a la venta. Y ahí nos pueden ver. Y la verdad, estoy muy contenta. Estoy muy contenta. Los ensayos están siendo muy bonitos en todos los sentidos. Físicamente estamos mucho mejor de lo que imaginé, lo cual es ganancia. Pero también la energía es maravillosa. Mis compañeros son unos todoterreno. O sea, hoy domingo estaré en el gimnasio y yo aquí, pero bueno. La verdad es que les voy a contar un poquito. Los ensayos son de 10 de la mañana a 4 de la tarde coreografía. Esta ciudad, para la gente que no vive aquí, la ciudad de México antes llamada Distrito Federal, es enorme. Y los ensayos son muy lejos de mi casa. Muy lejos de muy lejos de muy lejos. Estoy a más de 25 kilómetros de los ensayos y manejo de ida y vuelta todos los días. Y aparte son 6 horas de coreografía. Y muchos días de 7 a 10 de la noche. Y ayer sábado, de 2 de la tarde a 11 de la noche, estamos grabando las voces. No grabando, sino montando las voces porque... Ahorita hablamos del mate. Va a haber muchas colaboraciones. O sea, ustedes van a poder ver, no sé, a lo mejor a los chamos, a Walter, a Winston y a Gabriel el chamo. El chamo Gabriel con Barchís cantando una canción. O van a poder ver a Diego y a Alex con nosotros cantando una canción. O van a poder ver a M.D.O. con Ilse y Mimi de Flans. Entonces va a haber como muchas colaboraciones. Y necesitamos ir al estudio para checar los tonos de voces de los distintos grupos. Pero también entre nosotros. Porque, claro, Tino y Fran ya van una octava abajo y Gemayo una octava arriba. Y necesitamos acoplarnos a estas alturas de nuestras vidas. Porque hace muchos años que nos cantamos juntos. En mi guardia. Entonces han circulado unas fotos donde estamos con Benny. Esa es otra aclaración. Benny no está en el concierto. Lo que pasa es que el productor de este show, el productor musical que es Vico, es el mismo productor musical de todos los shows de Timbiriche y de todos los shows de Benny y de todos los shows que ha habido de Benny, Sasha y Eric. Y ese estudio es de Benny. Entonces ayer Benny muy amablemente nos invitó a comer en su estudio y estuvimos ahí viendo todo lo de las voces de las canciones que ustedes van a ver. Entonces, pues muy emocionada, pero muy, muy, muy cansada. Porque tengo que recorrer la ciudad todos los días de ida y vuelta, seis horas de coreografía, que prácticamente no paramos. O sea, obviamente paramos. Primero hay un break y luego hay una hora más o menos de comida. Pero ¿qué sucede? Hay muchas canciones que obviamente estamos todos, ¿no? Y todos estoy hablando de los chavos de los chamos, las niñas de Fandango. Bueno, niñas les digo porque son más jóvenes que yo y son preciosas. Diego y Alex de Timbiriche. Ilse y Mimi de Flans. Así lo tengo apuntado porque luego se me va la onda. René de menudo. Los chavos de Mdío que son guapísimos y cantan extraordinariamente bien. Y Lara y Monárez, que también van a participar con nosotros en el show. Entonces, espero no olvidarme a nadie. No, creo que no. Entonces, hay varias canciones, al principio y al final obviamente, que estamos juntos. Y esas se ensayan todos juntos. Pero luego hay otras canciones que hay las colaboraciones o están los grupos solos. Y el lugar, el espacio donde ensayamos tiene muchos salones. Y entonces, ahora a este salón se van los chamos, a este salón se van las niñas de Flans, a este salón se van los parchises, ¿no? Entonces, no paramos. No paramos. Y yo estoy de verdad, francamente, exhausta. Oh, pobrecito. Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Y además, en esta ciudad del viernes, imagínense, el viernes tuve que ir los veintipico kilómetros que les digo, casi más de veinticinco, de ida y vuelta. Llegué a mi casa, me quedé dormida 15 minutos y me fui al estudio de grabación y hice otra hora y pico de coche. El viernes, porque esta ciudad del viernes es un caos. Entonces, dejé el coche ahí porque yo no me veía con capacidad de manejar de regreso a mi casa el viernes, porque yo sabía que el sábado iba a ir otra vez ahí a grabar. Entonces, bueno, ¿qué más cosas les quería comentar? Gema. También me preguntan mucho porque Gema no aparece en las fotografías. Bueno, Gema sigue trabajando. Ella, pobrecita, porque está haciendo horas extras, literalmente, en su trabajo para poder tener esta semana libre para poder venir a México. ¡Horas extras! Ella va a venir el día veinte para los ensayos generales, se le está mandando su posición dentro de las coreografías. Me están dejando que les ponga algunas cosas en el programa de los ensayos. Eso no se lo han permitido a nadie, pero soy muy consentida. Y entonces, se los voy a enseñar aquí. Entonces, no se preocupen, no se preocupen que Gema va a estar, Gema va a estar en Monterrey y Gema va a estar en Guadalajara. No se preocupen por eso, ella va a estar ahí y yo no saben cómo la extraño. Ya me urge que venga. David ya lo hablamos en el programa pasado, pero para la gente que se incorpora nuevamente a este canal, David por cuestiones familiares de trabajo, etcétera, de momento no va a poder estar en la gira. Es una decisión totalmente personal. Lo vamos a extrañar y lo queremos y no hay pleito ni nada. Aquí estamos los que queremos y los que no, no, porque aquí nadie se obliga a nadie. ¿Qué más? Ah, bueno, el coreógrafo de la gira es Charlie V, que trabajó mucho para la academia y ya lo dije, Vico es el director musical. Ahora, me han preguntado mucho del mate. Vale, aquí está. Esta es mi matera, tengo varias. Gracias, quiero unas de plástico que venden en Argentina para que se transportan muy fácil, porque estas son pesadas. Esta me la regaló mi mamá en España, una tienda de una señora argentina. Entonces, ¿qué pasa con el mate? Nosotros, Parchís, hicimos tres películas en Argentina. Todo el mundo toma mate allí. Entonces, nos acostumbramos a tomar mate. Bueno, nos daban mate en las mañanas, llegábamos muy temprano y quieren un mate, quieren un mate. Y porque el mate se lo van pasando, o sea, tú te terminas hasta el final, hasta que haga ese ruidito y luego ya se vuelve a llenar de agua caliente y se lo pasan al siguiente. Entonces, a mí siempre me encantó el mate. Siempre me encantó el mate. Al principio era difícil conseguirlo aquí en México, pero ahora no. Ahora lo consigues bastante fácilmente. Así que yo, de verdad, de verdad, todas las mañanas en lugar de café, tomo mate. A veces los fines de semana si me permito un pan tostado con gui, no mantequilla, con gui, que es la mantequilla clarificada y mermelada. Ahora me lo estoy permitiendo todos los días porque la verdad es que los ensayos sí están rudos. Me puedo tomar un café o me llevo un café para el ensayo, pero las mañanas yo me tomo mi mate. Es muy bueno para acelerar el metabolismo. Te da energía, es muy saludable. Y con un poquito de una cascarita de limón o de naranja, uf, uf, uf. Me gusta dulce, me van a asesinar los argentinos, pero lo tomo con stevia. Porque si lo tomara con azúcar, le meto demasiadas calorías. Lo que dices es herejía. Me encanta el mate, creo que es maravilloso. Es antioxidante, es una maravilla y es fácilmente conseguible. Pues les digo que yo ya lo he visto en España, aquí en México y obviamente en Argentina, me imagino que en Perú. O sea, la globalización tiene eso. Entonces, bueno, vamos a estar en más ciudades, vamos a estar siguiendo con el show. Y pues de momento tenemos Monterrey y Guadalajara, pero están próximas a anunciarse nuevas plazas. Y pues de verdad, de verdad, van a poder ver algunos ensayos, van a poder ver fotos de los ensayos. Aquí se las voy a dejar. Estoy exhausta, pero muy feliz. Creo que a estas alturas de la vida lo más bonito de esto es que todos estamos en un momento donde lo que queremos es disfrutar la vida, ¿no? O sea, ni egos ni tonterías. O sea, y me emociono porque es real. O sea, han pasado tantos años desde que nosotros cantábamos no nada más Parchís, sino Los Chamos. Flans, nuestros queridos Diego y Alex, ayer que estuvimos con Benny. O sea, es que es muy emocionante. Realmente es muy emocionante hoy compartir y estar todos en el mismo escenario, disfrutando la vida. Y estos ensayos no saben la energía que tienen de bonita energía, de buen rollo, de buena vibra. De amistad, de cariño. Y estamos muy felices porque tanto nuestros compañeros de Timbiriche como nuestras compañeras de Flans, como las chavas de Fandango, como MDO, como René, han tenido conciertos ya de adultos. De alguna manera, en ese sentido, los más bebés somos nosotros. Y estamos muy felices del apoyo y la ayuda que nos están brindando para poder estar en el concierto igual de bien que ellos. Así que, ¿qué les puedo decir? Estoy feliz, encantada y agradecida con la vida. Otra cosa importante que no tiene que ver con el concierto, los saludos. Me piden mucho los saludos, hoy no va a haber, porque los saludos yo... Busco los programas y apunto los nombres de cada persona para hacer los saludos. Para la gente nueva, yo voy haciendo los saludos en orden de programa. Es decir, creo que ahora me tocarían los saludos del programa 5, no, creo que del 6. Este ya me parece que es del programa 17 o algo así. Voy un poco atrasada porque, bueno, luego no da tiempo de todo. Pero, si quieren saludos más pronto, váyanse al canal y pongan sus saludos en programas, no en el 1, no en el 2, ni en el 3. Esos ya los hice y no voy a regresar porque si no me vuelvo loca. Más de lo que estoy. Peor de lo que estoy. No, porque es que sí necesito tener como un control y un límite de esto ya lo hice, estas preguntas ya las contesté, ahora me sigo. Entonces, creo que voy en el programa 6 y pues voy a ir en orden, voy a saludar a todo el mundo, pero no mando los saludos del programa anterior. Nada más para que lo sepan, para que no haya de, ay, a mí no me saludaron. Estoy tratando, siempre he leído todo, pero estoy tratando de que para que ustedes vean que sí, ponerle su like. Difícilmente voy a poder contestar por letra porque ya es demasiado trabajo. O sea, yo manejo mis redes, yo manejo mi canal, yo, la verdad, bueno, con la ayuda de mi director, que hoy no está. Así que le tendré que entregar esto y bueno, vamos a ver unos videos y luego regresamos para la despedida. Ahorita volvemos, disfrútenlos. 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 Ahorita volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué les pareció? No está mal, ¿verdad? O sea, les estoy poniendo videos porque este programa lo estoy haciendo la primera semana de ensayos. O sea, de que llevamos dos ensayos. Y la verdad es que yo siento que está muy bien. ¿A poco no? Bueno, pues vayan a verlos. Para acabar este programa tengo algunas cosas que les voy a dar para que cuiden de ustedes y para que cuiden de su energía, que es muy importante. Por ejemplo, para cuidar tu energía física, físicamente, camina, baila, haz ejercicio, abraza a alguien. Ahora que estoy solita, bueno, tengo a mi hada, ahí está mi hada, ahí está mi Marcelito dormido y Lidia anda por ahí, pero... Ay, luego les enseñaré a Cleo en un próximo programa es un pez. Abraza a alguien y expresa tus sentimientos, limpia y organiza tu habitación. Todo eso te sirve para tu energía física. Para mentalmente, o sea, para cuidar de ti mentalmente, para tu energía mental, lee un libro, empieza un proyecto, apaga tu celular. Después de este programa, una hora es bueno. Yo lo hago, ¿eh? De verdad. Por ejemplo, voy al gimnasio y lo dejo en un lugar que, o sea, si voy de repente porque por cosas de trabajo, pero no lo ando cargando porque si no, no hago ejercicio y estoy nada más viendo. O si voy a leer, lo pongo a cargar y no veo el celular en una hora que voy a leer, hasta me pongo una alarmita porque nos estamos volviendo demasiado dependientes del celular. Bueno. Y que nuestros hijos también vean, en la mesa no hay celulares, señores, a menos en mi casa, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante eso. Luego, emocionalmente, medita. Yo estoy empezando a meditar. O sea, he meditado, meditaba, pero mis clases de yoga, pero ahora no estoy pudiendo ir ni al gimnasio ni a las clases de yoga ni a nada, ¿no? Obviamente. Entonces, todas las noches y a veces todas es un poco exagerar porque a veces he llegado tan cansada, sobre todo el viernes no pude, pero los demás días y hoy voy a meditar también. De esta semana, ya que hemos empezado, estoy empezando a meditar yo todas las noches. Me pongo una musiquita o me pongo una meditación guiada y no saben. Hay algunas que son muy largas, de una hora, a veces no me da tiempo, a veces me busco alguna de 15, 20 minutos, pero no saben cómo estoy descansando. Es una maravilla. De verdad, son 10, 15 minutos y te cambia la vida, la noche, el sueño y todo. Enciende una vela, eso yo lo hago mucho. Yo tengo como tres altarcitos distintas partes de mi casa y siempre tengo las fotos de mis seres queridos y diario les prendo velita. Creo mucho en esas cosas de energía, de protección, de cariño a los demás. Es mi manera de mostrarle mi amor a la gente que ya no está con nosotros en este plano y para la gente que tengo lejos. Y escribe un diario. Bueno, yo eso no lo hago, pero sin mi agenda soy mujer muerta. Pero bueno, son buenas cosas. Y hoy no tenemos exactamente un decreto, pero sí un pensamiento de Alejandro Jodorowsky que dice, si a un huevo lo rompe una fuerza externa, se acaba la vida. Si lo rompe una fuerza interna, comienza la vida. Cambia desde tu interior. O sea, siempre pensamos que si cambia el otro, si pasa esto, si tengo una casa, si puedo pagar mi hipoteca, si mi hijo no sé qué, seré feliz. Claro, hay cosas, todos sabemos, ¿no? Que hay cosas, que un problema de salud, de una familia y todo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la vida normal sin ningún asunto preocupante, grave, ¿no? Tenemos que cambiar desde adentro. ¿Cómo nos tomamos las cosas? ¿A qué le ponemos nuestra atención? Eso es otra cosa que quiero hablar un día, de dónde se pone la atención en las cosas para poder ser más felices, porque como siempre digo, recuerden que ser feliz es una decisión. Y bueno, ya nos despedimos por hoy. Si les gustó el programa, me ponen la manita para arriba. ¿Qué no les gustó? ¿Qué les parecía un rollo que esto no les gusta? ¿Qué más? Ah, y si les gusta mucho, inscríbanse completamente gratis y también compartan para que mucha gente más lo vea y porque quiero llegar a los 10.000 suscriptores. Estamos a punto de llegar a los 7. Quiero llegar a los 10.000 porque llegando a los 10.000 estoy pensando en hacer un sorteo o algo padre. Si me pueden poner sus sugerencias de qué les gustaría, que sea factible, por favor, vamos a hacer algo cuando lleguemos a los 10.000. ¿Les parece? Bueno, me despido de ustedes con millones y millones y millones y millones de besos de todos los colores, especialmente en amarillo y recuerden, nos vemos en el próximo programa. Este es su programa, su casa. Los quiero mogollones.